Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, cuarta parte de esta entrega, este cuento excepcional de Manuel Ayes Callejas, de Honduras, y que nos agradecemos muchísimo porque nos ha facilitado la posibilidad de hacer un buen trabajo de corrección estilística. Como ya saben, cualquiera de ustedes que quiera trabajar conmigo, vayan apurándose porque ya no me quedan más lugares, pero todavía puedo hacer un pequeño esfuerzo más. Bueno Manuel, arrancamos de acá leyendo como siempre para tomar carrera. Se me dificulta imaginarla en esas aventuras, tan modesta, tan tristemente amargada y resabida. Es difícil porque uno se imagina la escena de su tiempo como seres asexuados, o al menos incapaces de la lujuria, a lo que ellas mismas hacen creer con sus mongilaterías. Pero yo estaba comprendiéndola mejor, aunque cuando mami contaba sobre la vida de la abuela, ya aún no se explicaba su carácter. Primero la muerte de sus padres con una semana de diferencia entre una y otra cuando ella tenía 13 años. Segundo, que la separara de sus hermanos menores recién pasada tragedia. Y después vinieron al cáncer de la tía Bessie y el montón de viajes acompañándola a Houston y Madrid. Y todo para terminar muriendo en un hospitalucho de Tegucigalpa. Tengo un segundito, mando un poquito para arriba. Quiero repasar un poco. Cuando me voy a encontrar... Una pregunta a mami, la palabra mami. Lo dice la gente grande también, porque acá mami es el uso reservado de los niños. Fíjate que yo así le digo a mi mamá, y lo dicen grandes y niños, pero sí es más común mamá. Sí es más común mamá. Sí, se ponele mamá entonces. Aunque cuando mamá contaba sobre la vida de la abuela, ya aún no se explicaba su carácter. Primero, la muerte. Yo sé que con un alumno, Gastón Vilela, estábamos cambiando todo lo que tenía que ver con papá y viejo y todo, por razones de cómo fueron creciendo los personajes y la situación. Lo tuvimos que mandar a padre, en lugar de papá, mi padre, en lugar de mi papá. Y además, no solo eso, sino que tratarlos de usted. El chico lo trata de usted al padre. Yo no habituo, pues. Yo le hablo del bohame. Acá para nada. Salvo, digamos, un alumno que yo tuve, de cierta aristocracia rural, digamos, sí. El padre, aparte, le llevaba muchos años de diferencia. Entonces los trataban de usted. Se trataban de usted con el padre. Este es raro, pero cuando es así, es que las circunstancias te van llevando para que el cuento así sea. Y bueno, así lo hacemos. Aquí no es raro. Lo más común es hablarle de usted al papá. Ah, sí, no me digas. No sabía eso. Pero hay muchos casos de voceo, pero lo más común es hablarle de usted. Ah, mirá, mirá. Sí, sí, sí. Ves, cada lugar tiene sus giros idiomáticos y sus maneras de comunicarse. Claro. Aunque cuando mamá contaba sobrevivir a la abuela, ya uno se explicaba su carácter. Primero, la muerte de sus padres. Hay que ver, tengo un su y su por ahí. Aunque cuando mamá contaba sobrevivir a la abuela, ya uno se explicaba el carácter. Ya se explicaba el carácter. Primero, la muerte de sus padres. Primero, la muerte de los padres. Ahí está. Con una semana de diferencia entre una y otra, cuando ella tenía 13 años. Segundo, que la separaran de sus hermanos menores recién pasada la tragedia. Después, claro, la separación de los hermanos menores. Por decir, la muerte, la separación. Esto es lo que me estaba zumbando. Primero, la muerte de los padres. Segundo, ¿ves? La separación de los hermanos menores recién pasada, recién sucedida la tragedia. O a poco de la tragedia también. Recién sucedida la tragedia. Y después vinieron, ¿ves? Ahí tenés otro sustantivo, cáncer. Y después, montón. Esto es lo que estaba frenando. La semana pasada, no me he dado cuenta. Por eso siempre, te recomiendo a vos y toda la gente que nos está escuchando en este momento, que revisar, o sea, la idea es revisar siempre lo último que se hizo. Porque siempre alguna cosa la puede aparecer. Primero, la muerte de los padres con una semana de diferencia entre una y otra, cuando ella tenía 13 años. Segundo, la separación de los hermanos menores recién sucedida la tragedia. Y después vinieron el cáncer de la tía Bessi y el montón de viajes acompañándola a Houston y Madrid. Ah, y después vinieron el cáncer de la tía Bessi y el montón de viajes que la abuela hizo. Y el montón de viajes que la abuela tuvo que hacer para acompañarla a los tratamientos en Houston y en Madrid. ¿En los tratamientos o a los? Acompañarla a los tratamientos. O en los tratamientos, porque tenemos un A que viene cerca, digamos. En Houston y Madrid. A los tratamientos en Houston y Madrid. Y después vinieron el cáncer de la tía Bessi y el montón de viajes que la abuela tuvo que hacer para acompañarla a los tratamientos en Houston y Madrid. Y todo para que la tía terminara muriendo en un hospital ucho de Tegucibar. Ahí está. Y yo después en Madrid pondría un punto y coma, porque es una, digamos, una especie de uvita del mismo racismo. Como no le vamos a dar mucha importancia, eso porque nunca más va a aparecer, pero uno no quiso dejar de contarlo para mostrar que la tragedia estaba, de alguna manera, la sombra estaba irradiando, eclipsando a la abuela. Y después vinieron el cáncer de la tía Bessi y el montón de viajes que la abuela tuvo que hacer para acompañarla a los tratamientos de Houston y Madrid. Y todo para que la tía terminara muriendo en un hospital ucho de Tegucigar. La abuela dejó caer los brazos y se apoyó en el respaldo del sofá, por una coma a brazos. La abuela dejó caer los brazos y se apoyó en el respaldo del sofá. Se quedó ida en el ventilador del techo, que se sacudía como si fuera a despenderse y se recompuso para hablar. Para decir, ponele, porque estaba, hablar rima con el sofá. La abuela dejó caer los brazos y se apoyó en el respaldo del sofá. Se quedó ida en el ventilador del techo, que se sacudía como si fuera a desprenderse, y se recompuso para decir, me enamoré de él como una cipota. Para un segundito. Claro, pone, la abuela dejó caer los brazos y se apoyó en el respaldo del sofá. Alzó la mirada y se quedó ida en el ventilador del techo. Alzó la mirada y se quedó ida en el ventilador del techo. Por eso el quedarse ida exige un poquito más de tiempo, ¿ves? Entonces la abuela dejó caer los brazos y se apoyó en el respaldo del sofá. Alzó la mirada, coma. Y se quedó ida en el ventilador del techo. Ese que se sacudía como si fuera a desprenderse, es un buen elemento. No solo porque le da escenografía, para que no sea plano el diálogo. Sí, por eso lo puso. Está muy bien. Sino que también, a lo mejor es un efecto querido, aunque no buscado. Pero dice, alzó la mirada y se quedó ida en el ventilador del techo. Y en un cuento, digamos, el lector poco entrenado, o bastante entrenado, dice, uh, en cualquier momento se va a desprender del techo el ventilador. Y no, no se da, no se da eso. Sí. De manera tal que eso es bueno, ¿viste? Cosas que uno diga, bueno, todas las cosas que están en un cuento están puestas por alguna razón. Ah, ya te entiendo, sí. Está bien que así sea, pero en todo caso, en todo caso la razón que nosotros ponemos acá es justamente el hecho de que no se cumple eso, sino que es para mantener atento al lector, para que piense que en algún momento va a suceder una cosa así y nunca pasa. Puede haber, por ejemplo, un personaje que esté armado con una arma rara, que es un cuchillo de cuello, digamos, ¿no? Es un neck knife que está colgando del cuello y, bueno, y por ahí no lo usa en ningún momento, ¿viste? Y uno está esperando y es una de las razones que hacen que uno siga pendiente del relato, a ver cuándo va a usar este fierrito. La abuela dejó Carlos Brazos y se aposió en el respaldo del sofá. Alzó la mirada y se quedó ida en el ventilador del techo, que se sacudía como si fuera a desprenderse, y se recompuso para decir, me enamoré de él como una cipota. Es que Luis, David era mucho más dulce que él. Punto. Me tomaba de la mano cuando podía, cosa que Luis no acostumbraba. Me tomaba de la mano cuando podía, cosa que Luis no acostumbraba por pena que lo consideran delicado. Además, me tomaba de la mano cuando podía, cosa que Luis no acostumbraba por pena que lo consideran delicado. Punto y seguido ahí también. Además, David me decía cosas lindas, me abrazaba. Qué ilusión. Apretó los labios, no con la cabeza. No era borracho y le gustaba la poesía. No era borracho como el otro y le gustaba la poesía como a mí. No era borracho como el otro y le gustaba la poesía como a mí, que en ese tiempo escribía poemitas en una libreta que se me perdió. Poemitas no, ponele, escribía versos, dicen las ancianas. No era borracho como el otro y le gustaba la poesía como a mí, que en ese tiempo escribía versos en una libreta que se me perdió. Y aparte de la novedad, pues. Dos puntos. Y aparte de la novedad, pues. Y ahí viene que es la novedad. Sentir el romance, el misterio, los jueguitos. Irse conociendo con alguien nuevo. No es sano pensar cada minuto en alguien que no es tu marido. Se lo digo porque lo sé. Cuando trae la tata de usted acá, la abuela, se lo digo porque por ahí ni lo reconoce. No es sano pensar cada minuto en alguien que no es tu marido. Se lo digo porque lo sé. Cuando uno se mete en eso, acaba haciendo locuras. Comencé a cuestionarme en mi vida. Bueno, fue fíjate interesante esto. Está muy bien el efecto que pusiste ahí de las comillas españolas. Que, como bien sabemos, tiene que haber en un momento del Parlamento un punto ahí aparte. Y uno, si le manda un guión largo, el que habla es el otro. En el contexto al que acaba de hablar. Bueno, muy bien puestas las comillas españolas ahí. Pero, dos cosas. Primero que no terminan las comillas españolas. Sácalas del párrafo siguiente. Cuando terminan las fuerzas, ahí ya no van. Bien. Cierto. Y la otra es que, en realidad, el punto y aparte está puesto en la palabra locuras. O sea, cuando uno se mete en eso, cuando dice no es sano pensar cada minuto en alguien que no es tu marido, se lo digo porque lo sé. Cuando uno se mete en eso, acaba siendo locura. Es ese hecho de hablar, de pensar en cada minuto en alguien que no es el marido. Entonces, ahí pasa al siguiente momento de la narración. que eso lo da otra idea, otra idea, bueno, nueva idea, nuevo párrafo. Muchas veces me preguntan cuándo va punto y aparte. Le digo, mira, punto y aparte va cuando tenga que ir. Lo ideal es que vaya a cada rato. Porque eso le da mucho aire a la narración. Es más, Stephen King decía cuando dice como una persona entrenada en la lectura, en la escritura, cuando alguien le trae un manuscrito para ver si es bueno o no el cuento, ya tiene una manera de prejuzgarlo en el buen sentido, que es que si el texto está escrito, todas las páginas, está escrita con toda la caja entera del texto, sin un solo punto y aparte, o con pocos, pocos puntos y aparte, uno se da cuenta de que ese escritor no maneja las ideas y el tempo narrativo como realmente de él. Ahora, cuando aparecen, vos fíjate, anda cualquier página tuya de los que estemos viendo acá y tienen un aire impresionante cada página. ¿Ves? Porque uno, de esa manera, descansa el ojo del lector, hay una respiración, se pasa cómodamente a otra situación. Una vez me decía, pero al lector no hay que incomodarlo, sí, hay que incomodarlo en cuestiones de contenido, símbolos, si la literatura no incomoda, si la literatura no incomoda, no es nada, es un mero divertimento. Se tiene justamente que cuestionar la estupidez ambiente hoy día. Si uno no la cuestiona, se hace cómplice, digamos, ¿ves? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El escritor siempre va a ir a contrapelo, pero lo importante es que ese bombón que uno le está ofreciendo al lector tenga que tener un aspecto sumamente apetitoso, cosa de que nadie sospeche lo envenenado que está. Ese es el consejo. Por eso, digamos, cuidar justamente todo este tipo de cuestiones hacen que el mensaje llegue más, llegue con todas las fuerzas. Tu cuento, y esto no es un spoiler para los que nos están escuchando, pero Tu cuento tiene un enorme componente de cuestionamiento de la identidad de cada cual, ¿ves? y no me refiero solo a la identidad de parentesco, sino a la identidad como ontológicamente hablando, como ser. Bueno, esas cosas son muy serias como para andar descuidando el estilo. Entonces, bueno, la armonía la va dando justamente al ritmo, la va dando, como decíamos con Stephen King, una página que tenga aire aquí y allá. Este es el caso en donde acá se puede ubicar el punto de aparte, pero en esta zona. No es sano pensar cada minuto en alguien que no es tu marido, se lo digo porque lo sé. Cuando uno se mete en eso, acaba haciendo locuras. Comencé a cuestionar mi vida y lo importante que es ser feliz a pesar de que el precio era caro. No, no se cuestiona lo importante que es ser feliz. Comencé a cuestionar en mi vida coma a pensar en lo importante que es ser feliz a pesar de que el precio muchas veces es caro. Comencé a cuestionar en mi vida a pensar en lo importante que es ser feliz a pesar aunque el precio muchas veces sea tan caro. Ese agregado es porque yo le agregué la pensar a pesar a pensar hasta ella que cuidara. Comencé a cuestionar mi vida a pensar en lo importante que es ser feliz aunque el precio muchas veces resulte tan caro. Esto es que musicalmente a mí me faltaba ahí un par de notas musicales no es lo mismo ¿viste? Mirá cómo suena. Comencé a cuestionar mi vida a pensar en lo importante que es ser feliz aunque el precio muchas veces sea tan caro. Comencé a cuestionar mi vida a pensar en lo importante que es ser feliz aunque el precio muchas veces resulte tan caro. Nadie lo sabe por qué pero suena mejor. Todavía no lo saben los psicolingüistas por qué hay cosas que nos resultan redondas como esto y por qué a veces faltan otras en otro lado es toda una una especie de armonía del mundo mental del autor en consonancia con el lector y sucedió que David hizo lo que yo temía pero al mismo temía pero no guarda que hay que hacer algo justamente con la puntuación y sucedió que David hizo lo que yo me temía pero al mismo tiempo deseaba con todas mis fuerzas no entiendo bien si lo que desea es este el pibe si el abuelo si no perdón si David o la abuela dice y sucedió que David hizo lo que yo me temía pero que al mismo tiempo ella misma la abuela deseaba con todas sus fuerzas ah ah y sucedió que David hizo lo que yo me temía y que al mismo tiempo ansiaba ahí está no el pelo claro es un ahí lo que tiene que ir ahí entiendo claro el tiempo ya lo cambio así claro claro mira que barba como llegué con estar en mi vida a pensar en lo importante que ser feliz aunque el precio muchas veces resulte tan caro y sucedió que David hizo lo que yo me temía y que al mismo tiempo ansiaba la abuela se confundió otra vez y sin detenerse dijo ah no no espere un cachito esto lo vas a tener que arreglar mira cuando uno dice por ejemplo y entonces fulano cuestionó mi proceder decime una cosa Marcelo por ejemplo dijo cuestionando mi proceder no hasta ahora no está cuestionando nada y si uno dice cuestionó mi proceder tiene que ver a ver si realmente es así ves como dice la abuela se confundió otra vez con que con lo que ella al mismo tiempo ansiaba no ese con lo que va a decir ahora que es distinto va a trabajarlo solo eso a ver cómo te va avísame por favor diciéndome Marce Marce y yo acudo bien no 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 por este camino Manuel perdóneme que intervenga pero en este camino vas a seguir en la misma la abuela de un intercalo todavía no lo sabemos ok podría solo decir la abuela de un intercalo ¿Marcelo? Aquí estoy Me parece que podría quitarlo Y solo enfatizar Que se detiene y dice algo Bueno, sería lo ideal Ahora vamos a revisarlo Pero eso sería lo ideal O sea que el lector no necesite De ningún tipo De explicación de lo que pasa Por ejemplo, una persona Dice una sandez O insulta a alguien Entonces uno dice Lo que acaba de decir era una sandez Y el lector dice chocolate por la noticia O lo mandó A la reputa madre que lo parió Acababa de insultarlo Pero ya sabemos Así que Comencé a cuestionar en mi vida Pensar lo importante que es ser feliz Aunque el precio muchas veces resulte tan caro Y sucedió que David hizo lo que yo me temía Y que al mismo tiempo ansiaba Y en eso la abuela se detuvo Y dijo Y siguió diciendo en todo caso Perfecto Y ahora para disimular más todavía Lo que acabamos de saber Digamos de la abuela Así que sea más natural ¿Y cómo? Bueno Muy bien Subiendo la acotación Y siguiendo con el Parlamento Esta No, no La acotación Eso es el Parlamento La acotación es lo que dice el narrador Ahí Ah, ya Perdón No, está todo bien Eso va Eso Ahí está Bión largo Muy bien Voy a poner el guión largo No, no, no No, no Está como estaba Anseaba a punto Y ahí va a ir a un largo Ahí ¿Dónde está el cursor? Ah Lo vas a buscar abajo Ahí está Eso 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 En eso la abuela se detuvo Y siguió diciendo Y siguió diciendo Bueno, ahí también Cortás La acotación Y al cortarte Es como una especie de caja Que estás embutiendo Digamos Entre medio de los Parlamentos ¿No? Entonces la mano derecha Vendría a ser El guión largo Eso Y después vienen los dos puntos Perfecto Y ahora En el mismo En el mismo párrafo Eso Eso Ahí está ¿No? Comencé a cuestionarme en mi vida A pensar En lo importante Que es ser feliz Aunque el precio Muchas veces resulte tan caro Y sucedió que David hizo Lo que yo me temía Y que al mismo tiempo ansiaba En eso la abuela se detuvo Sí Y enseguida Siguió diciendo En eso la abuela se detuvo Y enseguida Siguió diciendo Enseguida se puede poner Una sola palabra Es más conveniente Tienes una palabra Menos Y una palabra Menos Es una palabra Menos En eso la abuela se detuvo Y enseguida Siguió Puede ser un poco Cacofónico ¿No? Ponerle Y pronto Siguió diciendo En lugar de enseguida Claro Viste Había enseguida Siguió diciendo Muchas Eses Muchas Y eso Cacofonía Sí Comencé a cuestionarme en mi vida Pensar en lo importante Que es ser feliz Aunque el precio Muchas veces resulte tan caro Y sucedió que David Hizo lo que yo me temía Y que al mismo tiempo ansiaba En eso la abuela se detuvo Y pronto siguió diciendo Yo era la que ponía Lo dijo a mi papá En la vitrola De eso hace Punto suspensivo De hace De eso hace Después De hace Ok Perdón De eso hace Uff Y ahí como exclamaba Como interjección Con signos De exclamación La podés mandar Uff Ahí Bueno Te cuento una cosa Las Las palabras Digamos La repetición De letra Siempre son Tres Ni dos Ni cuatro Tres Y yo creo que Lo que más puede ser Son las H Que repita Uff Tres H ¿Ves? Eso Uff Yo era la que le ponía Lo dijo a mi papá En la vitrola De eso hace Uff Yo solo Me quedé Observándola Y antes De que fuera Decirme algo Ella solita Volvió a la historia Bueno Lo mismo pasa Con lo que decimos Estás anticipando Lo que va a pasar A ver cómo lo arreglas Llama me Con Sí Tres Perfecto No hace falta Que me llames Aquí estoy Yo solo Me quedo Yo solo De solamente Poner una tilde Hace muy poco Hicimos un programa Demostrando La barbaridad Que significa Esto Que La recomendación Porque en realidad Es una recomendación De la Real Acá Española No es una obligación Es una recomendación General Por lo tanto Uno puede Usarla Como no Usarla Yo prefiero No usarla Porque Resuelve un montón De despelotes O mejor dicho Crea un montón De despelotes Como Como el que estuvimos Mostrando en el programa Hace poco Sí Sí Lo ve Yo solo Me quedo Observándola Y en lo que Iba a decir Algo La abuela Dijo Me propuso Que nos escaparamos Buenísimo Develaba Una sonrisa triste Complicado De escribirla Muy bien Muy bien Excelente En ese momento Supe que todo Había sucedido Antes de que Naciera mami Sospeché Más que supe Y en ese momento No O sea La palabra En ese momento Si fuera Necesaria Habría que ponerlo Cada vez Que uno escribe Sí En cada momento En ese momento Se levantó Develaba Una sonrisa triste Complicado De escribirla Muy bien Un plano Detalle Perfecto El punto Y aparte En describirla Que ya venías Con ese Porque Digamos Es un plano Detalle Como si fuera Cine Esto hay que pensarlo En estos términos Porque en realidad Nosotros Lo que empezamos Con eso Los escritores Y los ideastas Se utilizaron Digamos Utilizaron ellos Nuestro lenguaje Adecuado A la imagen Es como si hubiera Un plano detalle En cine Para la sonrisa triste Y después Otro plano Para la cabeza Para el momento Intelectual Del Personaje En ese sospeche Eso Eso es Otra pauta Para Para responder A la pregunta ¿Cuándo va a punto Y aparte? Yo solo me quedé Observándola Y en lo que iba A decirle algo La abuela dijo Poner Sacarle la coma Ahí arriba Yo solo me quedé Observándola Esa Sí 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 Esa Yo solo me quedé Observándola Y en lo que iba A decirle algo La abuela dijo O sea Es como decir Estaba a punto De decirle algo Cuando dijo Bueno Así Con esas Palabras Va a estar Mucho mejor Yo solo me quedé Observándola Y cuando estaba Por decir Y cuando estaba A punto De decirle algo Coma La abuela dijo Ponerle un punto Y seguido Observándola Ahí está Todo bien Todo bien repentino Muy bien Por no haber repuesto Comas Mirá como se lee Te lo leo con coma Y te lo leo sin coma Yo solo me quedé Yo solo me quedé observándola Y cuando estaba A punto De decirle algo La abuela dijo Esa fue sin coma Y ahora la leo con coma Yo solo me quedé observándola Y cuando estaba A punto De decirle algo La abuela dijo Me propuso Que nos escapáramos Yo creo Que Todo depende Porque el uso De la coma Es el uso Más arbitrario Que hay De los signos De apuntaciones El más arbitrario Es la coma Lo que vos Más quieras Eso es lo que más Te va a servir Si vos querés Dar una idea De cosa reposada Tenés que hacerlo Así como acabas De ponerle las comas Si no Directamente Sin comas Para hacerlo Más repentino Más rápido Me gusta más este Pero cuál decís Que conviene más De acuerdo Con tu plan original Cuando decís En ese momento Es porque Le querías Dar Un sentido De inminencia De cosa repentina Ahí está Sin que te diga nada Ya lo sacaste Perfecto Para ser más fiel A lo que uno quiere Por eso La gente Tiene tanto problema Porque si vos decís ¿Por qué la gente Tiene problemas De puntuación? No No tiene problemas De puntuación Porque con el tema Del oído Con el tema De No, no La puntuación Es un problema De puntuación Pero hay uno solo Que es el problema De la coma Si vamos al caso El punto No tiene problema El punto Y seguido Menos que menos Después hoy vimos Cómo se pone el punto Y aparte Pero Lo que sí Realía tiene mucho Quilombo La gente Es con el tema De la coma Sí La coma Porque es tan arbitrario El uso Que uno dice Bueno, ¿dónde lo pongo? Entonces agarran Y ponen Por ejemplo Ponen una coma Solamente ahí Donde está El cursor Que dice algo Bajá Bajá Si lo ve Lo ve nuestra gente También Móstrame Ahí Eso Ahí Cuando estaba a punto De decirle algo Coma La abuela dijo No, o sea Esa coma No va de ninguna manera O son dos comas O nada Claro Ahí está Es más Si vos querés hacerlo Más repentino todavía Volviendo a nuestra Intención original Podés poner una coma Observándola Yo solo me quedé Observándola Y cuando estaba a punto De decir algo Me gusta bastante Más así Claro Buenísimo Yo solo me quedé Observándola Y cuando estaba a punto De decir algo La abuela dijo Me propuso Que nos escapásemos Ponele Observara Observar Uy, no Rima con Escapara Ah, ahí rima Bueno Totalmente Por eso la propuesta ¿A dónde, Marcia? Ahí con Observándola Yo solo me quedé Observándola Y cuando estaba a punto De decirle algo La abuela dijo Me propuso Que nos escapáramos Yo solo Yo solo me quedé Observándola Y cuando estaba a punto De decir algo La abuela dijo Me propuso Que nos escapáramos No, no es una rima Es cierta familiaridad Entre las mismas letras Que tenemos En Observándola Y en Escapáramos Si vos le pones Una S Va mejor Escapásemos No vas a tener Ningún problema El problema es Como de gusto Porque escapásemos Es algo Yo le huyo A todos Fuésemos Hiciésemos Todas esas cosas Me desagradaban Bastante Totalmente Pero podés poner Por ejemplo Que nos escapáramos Juntos Y listo Ya con eso No tenés Ningún problema Ando un poquito Arriba A ver si aparece Otra vez Alguna palabra Con unto En eso La abuela se detuvo Y pronto Siguió diciendo Yo era la que Pone la vez Con mi papá En la vitrola De eso hace Uff Yo solo me quedé Observándola Y cuando estaba A punto de decirle Algo La abuela dijo Me propuso Que nos escapáramos Juntos Con punto No Ponele los dos Y me propuso Que nos escapáramos Los dos Ahí no hay Ninguna rima De verá Una sonrisa triste Complicado De escribirla Una cosita Nomás Acá Mirá Ella habló De los gustos Musicales Del padre No De otro De otro Había hablado Habló Habló De Pedro Infante Que es el que Están escuchando Y luego Habló Que le ponía Al papá Música En la vitrola Nada más Que eso Nada más Entonces Puedes ir Para arriba Ahí donde dice Donde dice La vitrola Ahí Búscame Infante Búscame Pedro Infante Uy Perdón Aquí está A ver Sácame Más ancha La pantalla Así podemos Leer Ahí está Los discos De Pedro Infante Por una estantería De Esa tarea Siempre Notizados Desde su ídolo Perfecto 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 Bueno Ahora andá Donde estábamos Bueno Voy a ponerlo En el lugar Ahí donde estás Donde dice La vitrola Bueno En eso La abuela se detuvo Y pronto Sigo diciendo Yo era La que le ponía Los discos De Tito Esquipa A mi papá En la vitrola Ahí está Los discos De De Ahí pone Discos De No, no, no Discos De Bueno Conservar a mi papá Pero Antes de discos Perdón Después de discos Inmediatamente Sin sacar nada Le pones Discos De Tito Como suena Y después Es S CH Y Pa Ahí está Listo En eso La abuela se detuvo Y pronto Sigue diciendo Yo era la que le ponía Los discos De Tito Esquipa A mi papá En la vitrola De eso Se hubo Bueno Ponerle De Tito Esquipa Y Después de La Esquipa Y Y Y Se escribe G I G I G L I Ahí está En eso La abuela se detuvo Y pronto Sigue diciendo Yo era la que le ponía Los discos De Tito Esquipa Y Y A mi papá En la vitrola Yo era la que ponía A mi papá Pero eso es opcional Porque Tito Esquipa Es un italiano Tenor Pero Lo estuviste Googlando Yo era la que le ponía Pero Pero Lo podría poner yo otro Lo que vos se te antoje Si el tipo era Germanófilo Y escuchaba A A Loris Melchor También Pero digo Que para marcar Una verosimilitud Es mucho Cuando aparece un nombre De la vida real Este Y acá Digamos Dos Dos italianos Y Y uno No le mencionamos El El nombre de Pira Beniamino De Gili Tranquilamente Lo que Lo que están logrando Es darle Mucha más verosimilitud Al momento Claro Este Ella escucha Pedro Infante Pero el padre Escucha Ópera Y Y por la época Sí En eso La bola se detuvo Y pronto Siguió diciendo Yo era la que le ponía Ahora quiero ver El arruinamiento De la frase Yo era la que le ponía A mi papá En la vitrola Ahí está A mi papá En la vitrola Tiene que ir antes Eso es Ahí está Ya está escrito Es cierto Bueno A mi papá En la vitrola Eso Sí Listo En la vitrola Los discos De Tito Esquipa Y Gili Exacto En eso La bola se detuvo Y pronto Siguió diciendo Yo era la que le ponía A mi papá En la vitrola Los discos De Morille Valier Que se yo Que se Lo que vos veas En eso La bola se detuvo Y pronto Siguió diciendo Yo era la que le ponía A mi papá En la vitrola Los discos De Tito Esquipa Y Gili Y de eso Se hubo Entonces habla De una cosa Un tiempo ya pasado Y pasa exactamente Lo contrario De lo que sucede En un ensayo Al cual uno Le agrega Un nombre ficticio Por ejemplo Hay una biografía Cuenta Vargas Llosa Una biografía De Ronald Reagan Que estaba escribiendo Un autor Al cual le habían dado Una millonada En dólares De Como anticipo Y Y el tipo Se quería matar Porque En el proceso Donald Reagan Ronald Reagan Se le Se le Se le Vino Con Alzheimer y no había modo de trabajar. Entonces, ¿qué hizo el tipo para no perder el anticipo? Esto lo cuenta Vargas Llosa, ¿no? Agarró y le sumó al ensayo voces inventadas. Ojo, no era un fraude ni nada, el tipo lo dijo, que ese era su procedimiento. Con las cosas que él ya sabía de Reagan, inventó interlocutores ficticios que le hacían preguntas, él hablaba con ellos. O sea, una barbaridad. Se ve que este hombre sabía mucho de política, pero decía, pero cero de literatura. Porque a un discurso realista, verosímil, le estás aplicando elementos ficcionales y lo ficcionalizas todo. Al revés, si uno le agrega a un discurso ficcional elementos reconocibles en la vida cotidiana, en la vida real, y que no sean tan reconocibles, mejor todavía, como por ejemplo Tito Schippa y Gigli, ahí todo se verosimiliza. Las marcas tienen mucho que ver con eso. La vitrola es porque la firma Víctor, de discos Víctor, había patentado, manufacturado, fabricado, una que era un producto de PIC. Entonces la gente decía, la vitrola la llamaba la vitrola, así más comúnmente. Y sucedió que David solo que yo me temí y que al mismo tiempo ansiaba. En eso la abuela se detuvo y pronto siguió diciendo, yo era la que le ponía mi papá en la vitrola a los discos de Tito Schippis y la de eso hace, yo solo me quedé observándola. Y cuando estaba a punto de decirle algo, la abuela dijo, me propuso que nos escapáramos los dos. Deberá una sonrilla triste, complicado de escribirla. Ponle 3X ahí y nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes próximo. Bueno muchachos, espero que hayan disfrutado tanto como yo y como Manuel esta clase sin red. Seguimos la próxima en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Manuel, un gran abrazo, nacimos con Tuti. Hasta pronto. Igualmente, cuídense. ¡Gracias!